Histeria total es lo que se vivió en el fan-meeting del cantante y actor surcoreano Kim Jung Jung, quien apenas con 21 años es el nuevo boom de Asia. Miles de adolescentes hicieron cola con dos días de anticipación. Durante el concierto, más de una fanática se desmayó al no poder contener la emoción de tener a su ídolo a escasos metros. El evento se llevó a cabo en la esplanada del Parque de la Exposición en el centro de Lima. El evento duró dos horas donde más de 2.000 seguidoras vibraron al ritmo de la música K-pop. El cantante juvenil y líder de La Habana SS5001 deleitó con sus mayores éxitos Let Me Go, Kiss Kiss y Let's Party. Este concierto es el primer formato del fan-meeting que se realiza en nuestro país. Lo peculiar de este estilo es interactuar con el cantante ya sea tomándose fotos o haciéndole preguntas.